A partir del año de En 1952, Amalia Hernández tomó la decisión de formar su propia compañía de danza. Su experiencia como bailarina, maestra y coreógrafa adquirida en la Academia Mexicana de la Danza, la motivó a crear su pequeña compañía, que a sus inicios solo contaba con ocho integrantes, denominado Valé Moderno de México. En esta primera experiencia como artista independiente, estrenó su conocida coreografía Zones de Michoacán, con un éxito indiscutible. A partir desde entonces, por su interés en continuar con el campo folclórico, además, aportando su creatividad. En el año de 1959, a través de una invitación a Chicago, tomó el nombre de Valé Folclórico de México. Esto es lo que se vivió en Santiago Tilapa, Estado de México. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Arriba los panos! ¡Arriba los panos! ¡Arriba los panos! ¡Arriba los panos! ¡Por eso que está molestando en tierra que lo creen! ¡Arriba los panos! 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 ¡Arriba los panos ¡Suscríbete al canal!